Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. La alarma por la violencia ejercida contra las mujeres crece cada día más en Nicaragua. La poca confiabilidad en las autoridades, un marco legal inservible, el miedo y la normalización social de las agresiones hacen que aumenten los casos de femicidio en el país. En los primeros seis meses del 2023, la Organización Católica por el Derecho a Decidir registró que 50 nicaragüenses han sido víctimas de femicidios, 20 casos más en comparación con lo reportado en el primer semestre del año pasado. Activistas elevan su voz y temen que estos índices sigan en aumento. Entre estos casos hay dos niñas menores de 13 años y otras dos adolescentes. Además, siete de las víctimas eran mayores de 60 años. Según organizaciones, esos datos revelan que ni la edad ni el lugar de procedencia ni el sitio donde se encuentren, ponen a salvo a las mujeres. Hola, soy Slish Villachica y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos la violencia contra las mujeres, el mal que crece sin control y bajo la impunidad. Marlene Balmaceda recopiló testimonios de víctimas de femicidio frustrado y conversó con feministas sobre las causas de este aumento de la violencia. Adelante Marlene. Durante esos cinco años la vida fue muy dolorosa, angustiante, la violencia psicológica, la violencia física, duele mucho y queda marcado uno. Cuando tienes hijo y tu hijo están viendo cómo te tratan, cómo te insultan, cómo te gritan, cómo te exponen ante las demás personas, cómo te humillan, cómo tu autoestima se va destruyendo, cómo sentís pena moral. Ver vergüenza de que la gente escuche las vulgaridades que te decía como mujer, que te insultara, que te dijera palabras sueces, palabras denigrantes para una mujer. Así empezó el calvario de Mónica, a quien nombraremos de esta manera, para evitar represalias en su contra por parte de su agresor. Fueron cinco años de violencia continuada. Hubo violencia física, psicológica, verbal y económica. Pero su miedo creció más cuando quien entonces era su pareja empezó a maltratar a los dos hijos menores de edad de la víctima. Mónica accedió a hablar con Ahora sobre su experiencia bajo la promesa de proteger su identidad. Separada por miles de kilómetros del hombre que identifica como su agresor, aún le tiene pavor. Se asume como víctima de femicidio frustrado. Dice que el hombre con el que convivió intentó quitarle la vida en tres ocasiones. Fueron tres ocasiones. Dos con la pistola me amenazó y una que fue que perdí totalmente el sentido donde me agarró a golpe. Fuerte que me pegó en la cabeza y en las costillas. Esas tres ocasiones me despertaron. Hicieron de que valoraba mi vida y a mis hijos y que tomara fuerza. Y vivís ese momento de insulto, de amenaza, de muerte, de que te pongan una pistola en la cabeza, de que sentís que ese último, ese día será el último día de tu vida. Entras en un pánico, tenés miedo, perdí tu autoestima, el valor, te sentís dominada. Y peor, cuando tenés dependencia económica de esa persona, pues estás totalmente eliminada. Y pensás, ¿cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a hacer si no tengo cómo trabajar? Y entonces, y me daba vergüenza que la gente viera que iba la policía a denunciar. Callar y no denunciar fue la opción de Mónica. Sabe que en Nicaragua difícilmente logrará una rápida acción de las autoridades para proteger su integridad física. Y que el discurso de protección a la mujer se queda en eso, en discurso. Que si no es femicidio, es asesinato. Muy difícilmente, en caso de esta muerte, alguien puede calificar eso como homicidio. Porque normalmente hay saña, hay misoginia involucrada en este tipo de delitos. Son delitos de odio. El caso de Mónica es frecuente en el país. La Organización Católica por el Derecho a Decidir recuenta, entre enero y junio de 2023, que 50 nicaragüenses fueron víctimas de femicidio. Pero ese número podría triplicarse si se cuentan los femicidios frustrados. Marta Flores, miembro de ese observatorio, lamenta que en La Nación, en lugar de reportarse una disminución de casos, la violencia día a día refleja nuevos patrones que afectan principalmente a las mujeres. Y está siendo muy dura y cruel esta violencia, porque dentro de estas 50 van tres casos donde le han arrebatado la vida a la madre, madre e hijas. Es decir, este mensaje que dan los agresores, es que el que se mete también le arrebatan la vida. O por el hecho de ser mujer, le quitan la vida. Vemos también que dentro de los conocidos que están en este, están las mujeres trabajadoras por cobrar un dinero de 10.000 córdobas le arrebataron la vida. Es otro mensaje que nos dice cuánto valemos las mujeres por 10.000 córdobas haberle arrebatado la vida a una mujer trabajadora. Y esto nos da ese mensaje de cómo estamos ante esta inseguridad, tanto en la casa como en la calle. No hay seguridad para la vida de las mujeres ni tampoco edad. La violencia contra las mujeres es un mal social que persiste en Nicaragua y se afianza, señala la socióloga y feminista María Teresa Blandón. A corto plazo, ve difícil un cambio, debido a que también se batalla con un estado cómplice, que se hace de la vista gorda en la mayoría de casos de femicidios o denuncias por violencia intrafamiliar o abusos de cualquier índole. La violencia es un continuum, que no aparece de un pronto a otro, no es un arrebato, como suelen decir quienes no conocen del tema. Es un problema de poder, es decir, se recurre a la violencia, en este caso, contra las mujeres para poder mantener los privilegios masculinos, la autoridad masculina, porque de la violencia se saca ganancia, es decir, la violencia no es una violencia sin sentido, tiene una, bueno, tiene una finalidad. Y efectivamente en Nicaragua la violencia en general ha crecido y la violencia contra las mujeres también. De hecho, el abuso sexual lamentablemente se ha normalizado. Las víctimas son niñas, son adolescentes, pero también otras formas de violencia, la violación, el acoso callejero, el maltrato físico y psicológico y lamentablemente también esta forma extrema de violencia, que es el femicidio. Las víctimas de violencia viven con pesadillas recurrentes y aunque a veces se someten a terapias, el fantasma persiste, como en el caso de Mónica, quien teme que su abusador en algún momento vuelva. Sí, visité un psicólogo un tiempo. Médicos sin frontera nos ayudó muchísimo, pero ya luego ellos se fueron y no seguía avanzando. Hay momentos de parito, de miedo, de angustia, de incertidumbre, porque siempre está atento de lo que yo hago, dejo de hacer. Pausa y al regresar revisamos la legislación en Nicaragua sobre este tema y las consecuencias de la impunidad reinante. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Una joven nicaragüense de 21 años de edad fue asesinada presuntamente por su esposo de su misma edad en Texas. El agresor de Mónica fue su pareja por 5 años. Se dio una segunda oportunidad con él tras separarse del padre de sus hijos. Pero ese hombre en el que confió, terminó convirtiéndose en su verdugo. Católicas por el derecho a decidir, ubica precisamente a las parejas o exparejas como los principales victimarios en los casos de femicidios. La casa se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres, alerta a los movimientos feministas. Las parejas siguen siendo parejas y exparejas que son ya estos casos de relación al terminar también es otro decir, si no me entendés, también te arrebato la vida. Y los casos de la impunidad que están dando ese mensaje donde no tenemos una seguridad ni justicia ante estos casos de violencia, ante estas vidas arrebatadas. El cuerpo de las mujeres continúa siendo ese territorio de guerra ante esta violencia machista con que estamos viviendo. Las mujeres en el extranjero es igual, otra forma de cómo le han arrebatado la vida y es demostrar también cómo la migración ha aumentado. Ha aumentado y la vida de las mujeres en otros países corre peligro. Y es más duro para la familia al repartir su cuerpo, tener que pedir y buscar cómo extraer su cuerpo y darle, enterrarla en su territorio natal. El grupo que concentra la mayor cantidad de femicidios es el de los 18 a los 35 años con 25, es decir, la mitad de los casos registrados en el primer semestre del año. También hubo 14 casos de víctimas de 36 a 59 años, pero igualmente hubo dos crímenes contra dos niñas de entre 1 a 13 años y otros dos de adolescentes de 14 a 17 años. Ni las adultas mayores se salvaron de estos actos de violencia. Siete de las víctimas mortales fueron mujeres de 60 años a más. La legislación de Nicaragua tampoco aporta a frenar estos casos. La Ley 779 o Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres ha sufrido tres reformas desde su aprobación en 2012. Otro elemento importantísimo que trae esta reforma jurídica, esta reforma al Código Penal y a la Ley 779. Una normativa que apostaba a proteger a las mujeres redujo el femicidio a un asunto de parejas y además impuso la mediación para generar una nueva oportunidad para el agresor que en la mayoría de los casos termina cometiendo el crimen. Por un lado la sociedad tolera la violencia contra las mujeres y por el otro lado el Estado no aplica las leyes, el Estado no tiene mecanismos para investigar, no sanciona adecuadamente a los agresores y tampoco hace nada para proteger a las víctimas. Bueno, en el colmo de esta situación sabemos que en estas sucesivas amnistías para presos comunes han salido agresores de mujeres y de niñas. Claro, entonces este es un mensaje muy negativo para los hombres que tienen estos altísimos niveles de violencia. Las organizaciones feministas hemos dicho desde hace mucho tiempo que ya desde que Daniel Ortega regresó al poder se desarticuló, digamos, el mecanismo institucional con que se contaba para poder investigar con celeridad, para poder sancionar a los agresores. No tenemos en realidad comisarías de la mujer, la dirección general de comisarías de la mujer fue desarticulada, aunque de manera, digamos, retórica, el régimen ha dicho que estas han sido nuevamente abiertas, pero en realidad nos están engañando o pretenden engañarnos porque no existe personal calificado, no existe recursos, no existen pues las comisarías. Y esto, poner un escritorio y un policía de línea para que de alguna manera a veces sí, a veces no reciba a las mujeres que ponen denuncias, pues esto no es, esto no es serio, pues es más bien una especie de engaño y de burla a las víctimas. En la aprobación inicial, la ley 779 contemplaba que el delito de femicidio se asumiría así en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, y calificaba de femicidas a quien diera muerte a una mujer, ya sea en el ámbito público o privado, pero esa línea solo se mantuvo por dos años. Las que han logrado escapar del círculo de la violencia tienen miedo, pero tampoco se sienten protegidas por una legislación reformada, por ribetes políticos y no con el fin de proteger a la mujer. También pasa porque las autoridades no toman la ley por sus manos y agarran al agresor y lo ponen bajo las rejas porque lo sueltan y luego el agresor viene furioso y viene peor, más con violencia. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.artículo66plecadonar. Gracias por escucharnos. ¡Gracias!